Hola lanzas, la firma Airbus Helicopters ha finalizado con éxito la gran gira de demostración de su helicóptero H14-5D3 en Colombia, en un recorrido que incluyó las ciudades de Bogotá, Cartagena, Río Negro, Madrid y Melgar. A lo largo del itinerario de exhibición, la empresa aeroespacial promocionó y demostró las capacidades de su modelo de helicóptero, al que presentó como una aeronave capaz de cumplir una gran gama de misiones, particularmente en condiciones de gran altitud y temperaturas altas. La gira realizada en territorio colombiano sostuvo presidida por Alberto Robles, responsable de Airbus Helicopters para América Latina, quien en declaraciones para Infodefensa.com manifestó que el objetivo del tour era mostrar las capacidades de la última versión del helicóptero H145D3, no solo para fuerzas armadas de esta nación, sino también para operadores comerciales. En este sentido, y preguntando sobre las particularidades de este sistema, Robles sostuvo que el H145D3 ha demostrado que se adecua de forma ideal a las necesidades operacionales de sus usuarios, como por ejemplo la de Colombia por su geografía demandante. Este helicóptero está perfectamente adaptado a las condiciones cálidas y de gran altitud típicas del país, aseguró el ejecutivo. Finalmente, Robles recordó que para Airbus, Colombia es un país que siempre nos ha acogido de manera especial, desde que instalamos nuestras oficinas en 2015 en la ciudad de Bogotá como una muestra de nuestro compromiso con la industria aeroespacial nacional. La muestra de la aeronave se realizó ante oficiales de la Fuerza Aérea FAC, de la División de Aviación Asalto Aéreo, DAVA-A, de la Aviación Naval y de la Policía Nacional, PNC. Instituciones que se encuentran próximas a pasar a retiro una considerable parte de sus flotas del Bell Helicopters UH-1H e iniciar los procesos para su reemplazo. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.